Al menos cuatro años hace que están así olvidados. Hay chicos que están enfermos, con granos, con fiebre, entonces están olvidados. Por eso lo trajimos a Gabriel Mércule para ver si hace algo acá. ¿Se acercaron también a la municipalidad? ¿Recibieron respuestas? Y dice que les dicen, que hoy, que mañana, que pasado y nunca llega nada. Acá todo está asfaltado, pero no más que esto, están olvidados. Supuestamente esto corre como ya asfaltado, terminado el riachuelo. No pasa el camión de recolectar la basura, tampoco pasa nada. Yo hace 36 años que vivimos acá. ¿Y siempre en esta misma situación? Sí, antes era peor, ahora un poco mejor, pero igual, esta es la rata que hay. ¿Cuáles son las respuestas que les dan? Siempre lo mismo, que ya lo van a hacer y nunca lo hacen. Ella tiene a la mamá descapacitada en la cama y también, cada vez que llueve, que levantarla a la vieja para estar arriba. Lo que pasa es que yo, la ambulancia no me entra a mi mamá, empezando que no me entra. El segundo, que yo la tengo, le falta una pierna, tiene 4 ACV y tengo un metro de agua cada vez que se inunda. Que te muestro que tengo, como tengo la casa. Hay un montón de basura, ahí está lleno de rata, todos los días, a cualquier horario. Ahora porque prendieron fuego los vecinos, porque está lleno de basura. Pero a veces uno sale y ve las ratas que se peden entre ellas. Es que no entra la ambulancia, es que no entra la ambulancia, mira lo que queda ahí, entre el río y la columna. ¿Cuánto queda? Nada. No te entra la ambulancia. A veces quiere comprar material y te lo dejan acá, en la esquina, porque para ahí no quieren pasar los camiones. Y llevar, por ejemplo, arena, cemento, todo de acá hasta la media cuadra es complicado. Complicado. Usted mira acá, el campo Tongui, 3 años tiene. Y porque ellos van, son todos extranjeros, bolivianos, paraguayos. Ellos van y cortan todo el asfalto, cortan la calle. Entonces ellos vienen y te hacen asfalto. Nosotros somos gente trabajadora. Yo trabajo 12 horas, 24 horas por día. Todos los vecinos trabajan acá. Y nadie tiene tiempo para ir a cortar la calle. Porque aparte queda mal que uno vaya y corte Camino Negro. Porque la gente que viene, viene de trabajar, viene cansada y quiere llevar a su casa. Y nos queda bien que uno venga y les corte y no les deje pasar. Entonces como nosotros no queremos hacer eso, ellos no hacen nada. Yo tuve que levantar de mi casa, casi un metro, porque ya el agua me sigue entrando. Tengo el techo acá. O sea, yo levanto la mano así, yo tengo el techo.